Bienvenidos a Reporteando el Espectáculo. Los saludamos desde las instalaciones de Vibra TV. Les recordamos que también nos pueden ver a través de www.canalvibratv.mx. La noche de hoy les tenemos un excelente programa. Entrevistamos a Carlos Bonavides y a Gonzalo Correa, quienes participan en la obra El Grito de Tarzán. A Slinder Vez y Humberto Busto nos presentan su nueva película Abolición de la Propiedad. Jaime Flores, cantautor y compositor, quien ha realizado diversos temas para diferentes artistas, desde Alejandro Fernández, Beyoncé y Rocío Durcan. Estuvimos con los protagonistas de la obra de teatro La Caja, Regina Blandón y Luis Manuel Avila. Y en exclusiva tenemos la entrevista que le hicimos al maestro Armando Manzanero y Francisco Céspedes por su nuevo lanzamiento Armando un Pancho. Sasha, Benny y Eric nos cuentan acerca del doble disco platino que recibieron por las altas ventas de primera fila del éxito que ha tenido este disco y de sus próximos conciertos. Y esto es... Reporteando el espectáculo. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Buenas noches en casa. Muchas gracias por acompañarnos la noche de hoy aquí en Reporteando el Espectáculo. El día de hoy me acompaña mi compañero Ernesto Penagos en la conducción del programa. Ernesto, ¿cómo estás? Muy bien, Gina. Muchas gracias. Y pues aquí para recibir a nuestro querido público esta noche. Oye, el programa de hoy va a estar padrísimo. Cuéntanos con qué vamos a empezar. Fíjate, empezamos con el teatro donde Carlos Bonavides y Gonzalo Correa nos presentan El Grito de Tarzad, a la cual también fuimos invitados. Muchísimas gracias al señor Carlos Bonavides por esta invitación al estreno de esta obra y, ¿por qué no te parece? Vamos a verlo. Vamos a verlo. Amigos de Reporteando el Espectáculo, el día de hoy me encuentro con un gran actor al cual conozco desde muy chiquita y quiero mucho de lo personal. Carlos Bonavides, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muy contento y ya verte tan grandota, qué barbaridad. Yo sigo igual de joven. Claro, un jovenazo. Cada vez que te veo, te veo mejor. Estás estrenando obra. Sí, hombre, estamos muy contentos aquí en el Poliforum, aquí en el World Trade Center. Estamos estrenando la obra El Grito de Tarzad. Es un monólogo, pero ya ves que mucha gente dice que los monólogos son aburridos. Hay alguna gente y estamos viendo que ha habido monólogos maravillosos como el de El Cavernícola. Pero nosotros hemos hecho este monólogo más entretenido y más atractivo para el público porque lo hemos enmarcado de una onda circense. Tenemos trapecistas, tenemos malabaristas, tenemos bailarines, tenemos un espectáculo de tambores. De fuego, ¿no? También juegan con fuego. Tenemos 15 muchachos que tienen la onda del Circo Soleil y una escenografía espléndida. Tenemos un vestuario espléndido, la música maravillosa y la actuación mejor. ¿Contigo? Pues, ¿cómo no? También estás alternado con Gonzalo Correa. Precisamente estamos Carlos Bonavides, su servidor, y Gonzalo Correa. Es la historia de Tarzán a los 90 años, fíjate. ¿Tú escribiste esta historia? Yo escribí el monólogo. ¿Te inspiraste en alguien en especial? Sí, cómo no, fíjate que frente a donde vivo, estaban haciendo el segundo piso, empezando las obras, y estaba un hombre en condición de calle ahí con una casita de cartón y ahí preparándose algo de comer. Y como andaban reporteando, un reportero le preguntó cómo se sentía. Dice, ¿cómo quiere que me sienta? Pues, no tengo a nadie, no tengo planes, no tengo trabajo, nadie me ve, mi única posibilidad es la limosna. Entonces, dije, este hombre necesita ayudarlo, un héroe. Y pensando en todos los héroes, pensé en Tarzán, que es el que se basa en su fuerza física, y fui a buscar a Tarzán y estaba peor. Ya olvidado, ya se había muerto Johnny Westmuller. Entonces, hice un binomio del personaje en calle y de Tarzán a los 90 años, que recibe una notificación a su casa del árbol, que lo van a tirar porque va a pasar un segundo piso. Se van a quitar la casa a Tarzán. Y entonces, es una tragicomedia porque tiene muchos visos de comedia y también tiene visos de tragedia y de reconciliación con el pensamiento humano al respecto de eso mismo, la condición humana, de lo que somos los seres humanos y del mensaje que hay que luchar hasta cinco minutos después de la muerte. Pero el monólogo es muy entretenido, muy atractivo. Tú ya lo viste. Ya, ya lo vi, me encantó. La gente tiene que venir al Teatro Poliforum. ¿En serio lo van a disfrutar? ¿Verdad? No, y tu actuación, Carlitos, nos deja con la piel chinita. Muchas gracias, muchas gracias. Una actuación muy, muy grande. Muchas gracias. Pues entonces, hemos querido hacer un espectáculo tipo Las Vegas, tipo show, con un monólogo, y es una innovación. Y pues yo agradezco profundamente a tu programa que nos entrevistes, porque queremos invitar al público a que venga aquí los jueves. Entonces, los jueves, en el World Trade Center, en el Poliforum, a las ocho y media, hay que venir desde las ocho, entonces lo estamos invitando a que vengan a reírse, a pensar, y por qué no, algunas personas pues han llorado. Y hemos tenido la virtud de que en las funciones que hemos hecho, la gente nos ha aplaudido de pie. Entonces, pues eso para mí es una maravilla, y precisamente por eso me atrevo, y no sin antes darte las gracias de tu entrevista, me atrevo a invitar a la gente a que vengan a ver un espectáculo teatral de primerísimo orden, no hay nada improvisado. La producción es de primera, todo, todo, todo es de primera, y nosotros, yo he querido festejar mis 54 años de actor con esta obra, pues hacerme un auto homenaje, ¿verdad? Qué gran obra, aparte lo haces con una obra escrita por ti, y como decías, una calidad, en serio les va a encantar. Sí, 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 la gente se ha salido muy contenta, yo estoy muy orgulloso, hay que trabajar mucho en el terreno de la publicidad, por eso, porque tu programa es un puente entre nosotros los actores y el público, por eso te agradezco infinitamente tu invitación a esta entrevista, que no tengo con qué pagártela, ahora que ya empiezas a ganar en Terzán, te invito a una comida. Ay, qué rico, no hombre, no, para nosotros es un privilegio tenerte con nosotros la noche de hoy aquí en Reporteando el Espectáculo. Oye, cuéntame del Grito de Tarzán, estás diciendo que hay actos circense con malabaristas. Sí, fíjate. Vemos a Jane y a Tarzán. A Jane es una española que se graduó en la Escuela Española de Cortina, y de, pues hace todas sus cosas circenses, viene de la Escuela Española y tengo el Tarzán Joven, el Tarzán Joven que es un muchacho que acaba de graduarse en China, viene de China, entonces tenemos gente muy profesional, gente espectacular físicamente y no solo físicamente, sino de una disposición y de un profesionalismo maravilloso. Y como te digo, también tenemos un espectáculo de tambores, de muchachos de lo conservatorio, de música. No nada más tocan tambores así por tocar, no, tocan la nota. Te sientes, te sientes como en la jungla. Te sientes, todo el ambiente es la jungla de asfalto. ¿En algún momento te has sentido identificado con este Tarzán? ¿Alguna situación? Sí, porque como nosotros ya somos de la cuarta edad, pues entonces este Tarzán debería de llamarse pena de muerte al que no llega viejo, o debería de llamarse todos somos Tarzán, porque le habla la juventud, le habla la madurez y le habla la vejez, y le habla la muerte, pero le habla la vida y le habla el optimismo de vivir y el mensaje de que nosotros debemos darle gracias a quien creamos nosotros, porque mucha gente, cuando dice uno Dios, hay gente que no está de acuerdo, pero en quien crean tenemos que darle gracias por estar en esta piedrita tan pequeña perdida en el universo, ¿verdad?, que es la tierra. Entonces este crees que ese es tú el mensaje que tú das con el grito de Tarzán, y yo creo que va dirigido para todas las edades. Todas las edades, sí, porque está el problema del matrimonio, el problema de la separación, el problema de la vejez, la juventud mal aprovechada, la juventud bien aprovechada, el problema y las circunstancias de un hombre, como decía Ortega y Gasset, el hombre es el hombre y sus circunstancias. Entonces, también decía Santa Teresa de Jesús, la mente es la loca de la casa, ¿no? Entonces, ¿de qué habla la obra? Habla de algo muy sencillo, que es el ser humano, el ser humano que aparentemente es tan sencillo y profundamente complicado. Carlos, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros contándonos del grito de Tarzán. ¿Vayan a ver la Teatro Poliforum? Mira, los espero a todos y le doy gracias a ti y a tu mamá, que es mi amiga desde hace muchos años. Les agradezco mucho esta entrevista de todo corazón, porque es una ayuda invaluable para nosotros en el teatro, la presencia de ustedes, a los muchachos técnicos, a nuestro camarógrafo, a nuestro director, les agradezco profundamente, al señor, le agradezco profundamente su presencia aquí y no tengo más que agradecerles con todo mi corazón y a ti felicitarte porque te vi de niña y te veo hoy una mujer profesional con una conducta que yo creo que sería, y es un orgullo para tu padre que nos está esperando allá en el cielo y me da mucho gusto que te hayas superado, que estés tan preparada y ya sabes, el Poliforum y el corazón de mi familia es tu casa. Ay, muchas gracias, Jalito, que se te quiere mucho. Muchas gracias. Y bueno, otra vez los invitamos, no se pierdan el grito de Tarzán y muchas gracias a Carlos Bonavides por esta entrevista. Les queremos desear todo el éxito del mundo a Carlos Bonavides y a Gonzalo Correa con el monólogo El grito de Tarzán. En lo personal me gustó mucho esta obra de teatro, la recomiendo ampliamente. Tiene unas actuaciones impecables y hay unas performances buenísimos que son como actos circenses, se puede decir, trapecistas. Ernesto, tú la fuiste a ver conmigo, ¿qué te pareció? Una obra sin duda de lo más grandiosa, la verdad es que las actuaciones bastante bien hechas y pues sí, los circenses, muy bien realizados todos los trucos. No se la pueden perder todos los jueves en el Teatro Poliforum y por cierto, queremos agradecer a Siqueiros Bemian Bar por las facilidades para realizar esta gran entrevista y bueno, Ernesto, que no se muevan porque empezamos con más. Aquí en Reporteando el Espectáculo. Y ya estamos de regreso aquí en Reporteando el Espectáculo. ¿Vamos al cine, Gina? Oye, pues vamos al cine. Se acaba de estrenar Abolición de la Propiedad, la nueva película de Jesús Magaña, protagonizada por... Aislinn Derbez y Humberto Bustos. Vayan al cine que ya está en cartelera. Hay que apoyar el cine mexicano. Vamos a ver el tráiler de Abolición de la Propiedad. ¿A ti te gustan los Beatles? Sí, claro. Bueno, yo también creo que todo lo que se necesita es amor. Ok, tengo un carácter firme. Experimento todos los lugares comunes y más. Me encanta el chocolate. Eres genial, eh. Tú eres genial. ¿Te das cuenta de lo que está pasando? ¿Estás loco, Iberio? ¿Por qué siempre tienes que ir en contra de todo lo que digo? A ver, órale, paseame. Ya estuvo bueno que te sientas lo máximo, ¿no, chiquita? Esto es una orden, Norma. ¡Cállate la boca! ¡Cállate! ¡Que te calles! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien también. Les cuento que Ernesto entrevistó a Jaime Flores, quien es un gran cantautor y también es el compositor responsable de muchos de los éxitos de Alejandro Fernández, Rocio Durcal, Billonce, entre otros. Vamos a ver qué nos dijo desde Bohemian Siqueiros Bar. Me encontré con el que te quería, con el que se perdía, jugando por tu piel. Me encontré con la melancolía y con la cobardía por la que te dejé, me encontré con la melancolía y con la cobardía por la que te dejé. Me encontré con el que te dejé, me encontré con el que te dejé. Me encontré con mi dolor y mi castigo por dejarte en el olvido, por quedarme sin tu amor. Me encontré con el que te dejé. Me encontré con los recuerdos más queridos, sin quererlo los saqué de aquel cajón, donde guardo todo lo que fui contigo, las canciones que hoy te escribo y también mi corazón. Amigos de Reporteando el espectáculo, me encuentro con Jaime Flores, cantautor y compositor mexicano bastante talentoso y con canciones bastante prolíficas en todo lo que son artistas como Beyoncé, Alejandro Fernández y bueno, la lista es inmensa, sentidos opuestos. Así que, ¿cuántas canciones aproximadamente has compuesto? Compuesto no lo sé, no sé cuántas canciones he compuesto, pero sí sé que me han grabado más de 100 rolas, así es que ha sido una carrera ya bastante larga, más de 25 años haciendo este asunto de música, de cantar, de componer, de andar, de gira, de pisar muchos escenarios, gracias a Dios. De los 10, 11 añitos, ¿no estás ahí? Así es, de los 11 años más o menos fue cuando empiezo a tomar muy en serie esta carrera, grabé un disco de música mexicana, un disco independiente y bueno, por ahí creo que empieza a fraguarse esta historia que pienso seguir escribiendo, pienso seguir soñando y cumpliendo sueños. ¿En qué es en lo que te inspiras para escribir? Un poco en todo lo que vivo, Ernesto, creo que básicamente le escribo al amor, no solamente al amor a mi pareja, al amor a mis hijos, a mi familia, a mi tierra, a mis raíces, a mis tradiciones, a la música, creo que básicamente es por ahí, pero pues creo que la vida siempre te va permitiendo vivir muchas cosas que sirven para meterlas en tu corazón y después transmitirlas a través de una rola. Cuando incursionas, integras Tres de Copas, ¿cómo fue esa fase en la que hizo Álvaro Interpretar? Fue algo maravilloso, para nosotros fue una sorpresa que nos hablara de una disquera, además de componer nuestras rolas también de cantarlas, fue por ahí de 2003 cuando empezamos con esta historia del grupo o de los tres cantautores que empezaron a cantar su material y a grabarlo en un disco, afortunadamente creo que nos fue bien, la gente reconoció y valoró la historia. Por ahí creo que Tres de Copas me dejó mucho, ahora sigo cosechando de esa siembra de aquellos años, creo que la gente sigue recordándonos, creo que la gente sigue valorando nuestro trabajo, así es que bueno, encantado de la vida de haber estado ahí en ese grupo. ¿Cómo la historia de cuando compraron tu primera canción? La primera canción que me grabaron fue una que se llama Ya me dijeron, me la grabó por el grupo Pandora, justamente con Raúl Lorrelas y con Luis Carlos Monroy que a la posta íbamos a hacer los Tres de Copas. Fue en 2007, si no me equivoco, perdón, en el 97 y bueno, por ahí empieza la larga lista de gente que afortunadamente me grabó, Pandora, Sentidos Opuestos, Bobby Pulido, híjole, un montón de gente, ya mucho más recientemente, Alejandro Villonce, Edith Marquez, Shaila Durcal, Rocio Durcal, bueno, un montón de gente, gracias a Dios. Qué lástima que interpreta Alejandro Fernández, esa canción de que vio la luz, hace cuántos años que la tenías escrita? Esa canción yo la compuse en 1988 o 89, por ahí más o menos, pasaron prácticamente 20 años para que el botrillo la conociera, hay una anécdota muy padre, estábamos en su casa en Vallarta, me pidió que la cantara, se la canté en una ocasión, me dice a ver, vuélmela a cantar, se la volví a cantar, cántamela otra vez, se la volví a cantar otra vez, total que me pidió que se la cantara como unas 7 u 8 veces, me dice ahora acompáñamela y bueno, ahí fue la primera vez que oí mi canción cantada por el botrillo, cosa que le agradezco mucho porque creo que era una canción que lo estaba esperando a él y estaba en búsqueda de una gran voz y creo que al final Alex es de las mejores voces que tenemos en este país y agradecido por ello también. Y que esta canción también incluyes en tu nuevo disco, ya interpretándola, tu disco El Bar de los Vibros. Así es, sí, pues mira, finalmente es una canción que ha sido mi bandera durante muchos años, así es que creo que tenía forzosamente que grabarla, además de que es una canción que adoro por todo lo que me ha dado, creo que hay mucha gente que a lo largo de estos 20 y tantos años que tiene de compuesta esta canción, pues se han ido enamorando de la rola y me lo han manifestado, así es que creo que había que cumplir también con esa parte de darle a los amigos una canción que han hecho suya por tanto tiempo. Una canción que llama la atención, la composición a Billones, Amor Gitano, ¿cómo llegó? ¿Cómo se hizo este acuerdo? Esta canción fue una petición que nos hicieron a Rayleigh y a mí, por ahí empezamos a hacer esta idea pensando en la novela, en una novela que se llama El Zorro, no sabían quién la iba a cantar, originalmente la iba a cantar Rayleigh con alguna chava, con alguna cantante, pensaron en Shakira y Natalia Jiménez de La Quinta Estación, bueno, había varios nombres ahí barajándose, al final resultó que no fue Rayleigh, fue Alejandro y Billones, así es que para mí fue una sorpresa grande, fue algo maravilloso, sin duda algo que ha marcado mi vida, y bueno, creo que así pasa cuando uno está con el dedo en el renglón, uno hay que esperar un poquito y las cosas se van dando. ¿A quién te gustaría escribirle una canción y sobre qué tema? Alguien que digas, me gustaría esta letra interpretada por... Híjole, nunca me ha grabado Luis Miguel, creo que me gustaría escuchar alguna de mis canciones en esa gran voz, no es sencillo, es un acceso difícil para llegar a él, pero bueno, pues siempre con la intención y con el dedo en el renglón de que algún día escuche alguna canción y ojalá que no grabe. Sí me gustaría, seguramente alguna canción de amor, él es como muy romántico y yo también, así es que ojalá algún día se dé esa mancuerna también. Y que bueno, las letras y las composiciones son una garantía, puesto que es su gran letrista. ¿Presentaciones, fechas ya como solistas? Sí, justamente tengo algo ya muy pronto, el día 28 estamos en la ciudad de Jalapa, si no me equivoco, el día primero de marzo estamos en... Alejandro, ayúdeme por favor, estamos en Granada, en Bar Granada, en el puerto de Veracruz, perdón, el día 14, el día 15, perdón, estamos en la ciudad de Puebla, un lugar que se llama Escátola, y el día 16 estamos en la ciudad de Córdoba, Veracruz. Eso es lo que me acuerdo así como muy rapidito, espero que la gente nos acompañe y seguramente la vamos a pasar bien. ¿Dónde podemos comprar tu disco? Sí, está en la tienda de los tres búhos, no sé si se puede decir Sanborns, pero ya lo dije, ahí está. Además, bueno, se puede descargar por iTunes, por Amazon, ahí también lo pueden encontrar. Donde yo ande cantando siempre hay alguien vendiendo mis discos, así es que yo les pido que se den la oportunidad un día de ir a escucharme y seguramente se van a ir con el corazón llenito de cosas interesantes. Jaime, pues no me queda más que agradecerte por la entrevista y un placer que estés en Reporteando el Espectáculo. Gracias a ti, Rezo, gracias a Vibra TV. Hasta muy pronto, amigos, nos vemos. Y no se olviden de comprar el disco El Bar de los Suspiros. Regresamos al estudio. Y amigos, no se muevan que Reporteando el Espectáculo ya regresa. Con la exclusiva de Armando Manzanero y Francisco Céspedes, aquí por Vibra TV. Es un verdadero lujo para Reporteando el Espectáculo el haber estado con el maestro Armando Manzanero y Francisco Céspedes en la presentación de su nuevo material discográfico Armando Un Pancho. Sin duda, una gran producción musical. Vamos a verla. Amigos de Reporteando el Espectáculo, el día de hoy es un lujo tener en este programa a dos de los mejores cantautores que existen, el maestro Armando Manzanero y Francisco Céspedes. Muchas gracias por invitarnos a la presentación de su disco. Y aparte, ahorita nos cuentan del show que traen. ¿Cómo se encuentran? Esto no es falsa modestia, porque usted cuando dice dos grandes compositores, cantautores, Céspedes, no sé, ¿eh? Me falta un tramo muy largo por recorrer, a ver si algún día lo alcanzo o no, para llegar a donde ha llegado el maestro. Porque el maestro, bueno, lo primero ya que hemos hablado, el maestro es mi inspiración, el maestro es mi forma de ver la composición, la canción de una forma real, verdadera y una canción como debe ser la canción. Maestro, ¿cómo surge la idea de que junten talentos para que salga Armando Un Pancho? Diego, mi hijo Diego es muy amigo de Pancho desde que Pancho llegó aquí a México, muy admirador, por supuesto, de Pancho. Hace muchos años nos juntamos en una producción que estábamos haciendo y fue así como yo empiezo a conocer el material de él y cuando Pancho empieza a dar sus primeros éxitos fuertes, pues a mí me gusta, me gusta la idea de un día poder estar juntos. Aparte, en este disco, las canciones compuestas e interpretadas por el maestro Manzanero, las canta Pancho y las de Pancho las canta el maestro Manzanero. ¿Cómo se les ocurrió seleccionar los temas? ¿Cómo estuvo todo esto? Como dijo el presidente, todo lo contrario. Pues bueno, esto se da y hemos hablado de esto. Ah, perdón. No, usted y usted con esa mano divina. El maestro lo dijo, se dio muy fácil. Después de esta parte de la historia de cómo nos conocemos, esta admiración, yo me crié y me sigo criando con la canción de él. Pues esto se da muy bien, se da fácil. Un día estábamos yo, estaba recordando ese hecho, que eso es por decir uno siempre que uno necesita una historia, ¿no? Porque eso si estamos hablando desde que yo nací, o sea, desde que yo soy muchacho, que escucho la canción, me encuentro con la canción de Manzanero, pues ya, ya eso estaba dado, ya estaba escrito que íbamos a hacer algo juntos. Porque eso lo escribió, no uno que está allá arriba, para mí está no está allá arriba, para mí está en todas las cosas, hace más adiós. Eso lo había escrito. Pero un día estaba yo en el 200 aniversario de México, y estaba en un espectáculo en Acapulco, que estábamos haciendo y coincidimos, que nos invitaron. Y entonces el maestro, yo había hecho un disco que eran las canciones de mis vivencias, de once novias que yo tuve, el soundtrack de cada relación. Yo escogí una canción. Y una de las canciones que escogí, por supuesto, fue Te Extraño. Y el maestro le gustó, me dijo que le había gustado una versión, la versión que había hecho, ¿no? Y de pronto el maestro sugirió, vamos a hacer algo algún día juntos. Y ya, ya está hecho ya. Hablando de la admiración y que creciste con la música del maestro Manzanero, ¿alguna vez te imaginaste cantar con él? Porque aquí hay dos duetos en este disco. Yo soy una persona muy soñadora, pero hay cosas que, hay sueños que no acuden a uno así de la forma en que las personas conocen los sueños, ¿no? Yo no me imaginaba realmente estar en un disco con el maestro Manzanero. Era muy alto, ¿no? ¿Uno lo piensa así en alto? ¿Eh? Era muy alto. Usted lo sabe, usted es así, usted para mí es esto, usted lo sabe. Y no lo soñé de esa forma en ese sueño. Ah, había un sueño que estaba también ya dentro de mí, que yo no sabía que existía y que estaba... Cuando un día lo vislumbré, pues entonces le encontré el sueño y encontramos después esta realidad. Todavía sigue siendo un sueño, porque si lo sigue soñando va a seguir entonces caminando como está caminando hasta ahora. Ya están en primer lugar en iTunes, maestro. Eso nos acaba de manifestar la grabadora, la compañía, cosa que nos deja muy satisfechos, sobre todo a mí, que estamos hablando de tecnologías nuevas. El show. Es un show, estábamos escuchando la conferencia, no... Es musical, pero también tiene sorpresitas y tiene toques de comicidad. Bueno, lo que sucede es que desde que comienza el show nos manifestamos y nos involucramos con el público, que es lo mejor que puede haber en cualquier espectáculo. Y eso lo hace indudablemente más a menos a medida que se va desarrollando el mismo. ¿Qué nos puedes contar del show? No, yo también descubrí en el espectáculo que el maestro tiene un humor yugateco, pero un humor yugateco es que fino, ¿no? Es de clase. Es un humor así, este, tranquilo. Un humor con la cara dura. El maestro también, el maestro, no sé si la persona lo recuerda, tiene que recordar al maestro, yo también me encontré al maestro cuando yo era, cuando vivía en Cuba, vamos así cuando era niño, ni joven, ni nada, porque no hay que estar comparando edades. El maestro trabajó en muchas películas. Se presentan este 17 de febrero en el Plaza Condesa. Inviten a todo nuestro público para que vayan a verlos y para que tengan en su casa esta joya que, si no lo hacen armando un pancho, yo les voy a armar un pancho si no lo tienen en su casa, porque es una joya de este disco. Nosotros vamos a trabajar en el 14 de febrero en León, Guanajuato y el 17 aquí en el Plaza Condesa. Hay una característica, las personas que tengan dos boletos, cuando se termine el espectáculo, ¿no? Se les regala un disco. Porque ya como hemos vendido ya un chico, vamos a regalar unos cuantos, ¿verdad? Que tengan dos boletos, que con pompa en dos boletos van a tener este disco de Armando un pancho. Ya autografiado y eso, vamos a ver cuánto le cobramos. Ah, bueno. ¿Ya conté la firma? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido un placer acompañarlos el día de hoy y un placer para que estén con nosotros en Reporteando el Espectáculo, todo el éxito del mundo y estaremos pendientes para que todos asistamos a este concierto el 17 de febrero Armando un Pancho en el Plaza Condesa. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Armando Manzanero y a Francisco Céspedes por darnos esta entrevista aquí en Reporteando el Espectáculo. Sin duda fue un deleite el haber platicado con ellos y bueno, el que ellos hayan estado el día de hoy en nuestro programa. Un verdadero lujo. Un verdadero lujo. Por favor, Armando un Pancho, lo tienen que ir a comprar ya. Ya está a la venta y el 17 de febrero se van a presentar en el Plaza Condesa. No se los pierdan. Es una joya musical que todos deben de tener en casa y vamos a unos comerciales rapidísimo. Vamos a unos comerciales aquí en Reporteando el Espectáculo. Regresamos. Y bien, ya estamos de regreso. Amigos, no se olviden de escribirnos a nuestra cuenta de Twitter y a nuestro correo que están apareciendo aquí en pantallas. Oye, Ernesto, estuviste presente en Los Camerinos de la Caja. Esta gran obra musical que dicen que está muy, muy divertida y que acaba de cumplirla sin representaciones. Pues sí, muy divertida y unas verdaderas elocuencias que estaban en toda la obra con los actores, en partes muy serias y partes demasiado cómicas. Pero, ¿qué te parece si vamos a ver lo que nos contaron ellos? Vamos a verlos. Amigos de Reporteando el Espectáculo, me encuentro aquí en el centro de Teatral Manolo Fábregas, exclusivamente en el Teatro Renacimiento, para ver la obra La Caja, en la que sus protagonistas nos platicarán de todo lo de sus personajes y de estos enredos de esta obra. Vamos a verlo. Hola, ¿qué tal amigos de Reporteando el Espectáculo? Me encuentro con el gran actor Ricardo Polanco, quien interpreta a Antonio en la obra La Caja. Cuéntame sobre tu personaje de Antonio. Antonio es un chavo que es bastante introvertido, nerviosillo y con ciertas cosas ahí raras. Y bueno, la premisa de la historia es que Toño está a punto de mudarse y tiene como cinco horas y la historia se empieza a complejizar cuando su mejor amigo llega al departamento a ayudarle, pero tienen que ir tapando ciertas mentiras como que el mejor amigo tuvo ahí una aventura en la noche y la novia llega, que también es amiga de Antonio. Y es en realidad una comedia de situación y pues digamos que las cosas empiezan a complejizar hasta reventar. Se llegan a enredar hasta de repente hacer una trama bastante compleja, pero muy divertida. Exacto, como lo expliqué. ¿Este personaje para ti ha sido un reto como comediante? Sí, pues como actor, creo que cualquier personaje que hagas como actor, ya sea comedia o drama, lo tienes que abordar con la misma verdad que abordas cualquier personaje y tanto físicamente como emocionalmente creo que es un personaje que me desgasta mucho y pues sí, sí ha sido un reto. Ok, a modo de reflexión, si tú tuvieras que llevarte una caja ya en tu vida personal, ¿qué es lo que contendría esa caja? Condones, no, este, este, una, no sé, a mi compañero Alejandro Durán, no, si tuviera que llevarme una caja, este, pues supongo que la Biblia, no, no es cierto, este, no, pues no sé, no sé, yo creo que es una decisión ahí bastante… ¿No cabría en todas las cosas una sola caja? Pues no, soy muy materialista, no, no es cierto, este… ¿Mi sala principalmente? No, pues no, no tengo idea, algún libro supongo. ¿Tus discos, tus libros? Mi iPhone, eso, mi celular. Y bien, ahora me encuentro con la talentosísima y guapísima Regina Blandón, quien interpreta el personaje de Marina. ¿Qué tal Regina, cómo estamos? Muy bien, muy contenta de que estén aquí, muchas gracias por la talentosísima y guapísima. No, pues sí, dos características que sin duda… No, bueno, no, gracias, me chiveo. Oye, ¿qué nos puedes platicar de tu personaje? Pues Marina es una chava muy normal, ahora sí, este, va a universidad y todo, y tiene un novio que la trata muy mal, que no le he hablado en toda la noche. Antonio nos habla a todos sus amigos para que lo ayudan a mudarse, que tiene poquito tiempo para mudarse. Y entonces vamos al departamento y mi novio llega 10 minutos antes que yo, entonces cuando yo llego se tiene que esconder y Antonio, que es Ricardo Polanco, el dueño del departamento, tiene que empezar a decir 300 mil mentiras para cubrirlo, ¿no? Para cubrir a su amigo. Entonces de ahí se empiezan a enredar las cosas y en vez de ayudarlo con la mudanza lo complicamos todo, ¿no? ¿Cómo ha sido tu regreso al teatro mexicano después de estar a largo tiempo en televisión y ahorita empezar a hacer una comedia? ¿Cómo te has adaptado? ¿Cómo ha llegado a tu vida esto? Pues, está bien padre, la verdad, ahora sí que estudié teatro tres años, entonces digo, lo que hice en tele once años, no, este, digo, es totalmente diferente, ¿no? Me fui tres añitos a estudiar y entonces ya, este, el teatro me fascina, me encanta, me encanta y estoy feliz y con un equipo tan padre y con gente tan talentosa. Hemos escuchado que has tenido algunos pequeños accidentillos o moretoncillos ahí en los entes de los ensayos. En el guamazo que me metí, pera, te lo voy a buscar porque vale la pena. Sí, pero es súper físico, todo el tiempo estamos arrastrándonos por el piso y cambiándonos de caja de lugar a lugar y abriendo y cerrando puertas y tal. Vean el guamazo. Vean ahí el, no bueno, con el ojo hinchado y toda la cosa y así. Eso fue antes del estreno, ¿verdad? No, en función a la primera escena que salí, los primeros, gracias Rodri, el primer minuto que salí, abrí una puerta así y me deshice la cara. Bueno, eso es amor al arte también. Sí, 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 también estupidez, pues sí, se atoró la puerta y ahí voy y metí la cara, pues ya, ni modo. Bueno, pues ya están a punto de cumplirse las 100 representaciones. Sí, estamos bien contentos, la verdad, y qué rápido se ha pasado y ha estado increíble. Ok, pues aquí manda saludos para nuestros amigos de Reporteando el Espectáculo, invítalos a que vengan a ver la obra y también los horarios. Chicos, venganse a ver la caja, chicos de Reporteando el Espectáculo, venganse a ver la caja, se van a morir de risa, nos van a ver sufrir y se van a reír más, por eso estamos jueves a las ocho y media, viernes siete y media y nueve y media, sábado seis y ocho y media, domingo cuatro y media y seis y media. Entonces no hay pertexto, tienen de dónde escoger y aquí los esperamos. Y ahora me encuentro con Luis Ávila, también uno de los personajes de la caja, Lorenzo. Sí, exactamente, Lorenzo, soy uno de los siete locos que estamos en esta escena y la verdad maravillosa la oportunidad de poder compartir con mis compañeros y de hacer reír a la gente, está bastante divertido. ¿Cómo es que Lorenzo se enreda en esta historia? Pues es uno de los amigos que ha tenido el personaje principal, que es Toño, y le pide aquí que lo ayude, pero Lorenzo tiene muchas ocupaciones y por eso llega casi ya cuando está bastante avanzado lo de la mudanza, pero se supone que es un grupo de amigos de hace muchísimos años y ahorita vamos a ver nada más un pequeño fragmento en la vida de estos cuates. Ahora, estos enredos que se dan generalmente cotidianos cuando se hace una red de mentiras, ¿una mentira lleva a otra? Esa es la idea, entonces en la vida debe ser muy complicado esa parte porque es como te sales, pero en la cuestión de la comedia, de la escena, es maravilloso porque el público está enterado de muchas cosas que los personajes no y es cuando te diviertes más. Bueno, se genera ese estrés, al público le divierte, aunque tu personaje la esté llevando fatal, pero cuando hay ese estrés la gente se divierte, esa es la finalidad también. Sí, la verdad este tipo de personajes es tener exactamente esa dualidad, o sea, el actor está disfrutando la maravilla, pero el personaje tiene que sufrirlo, entonces normalmente esa es como una cuestión, decíamos que muy de mexicanos, pero la verdad es humano, lo que más nos divierte es cuando alguien se cae, se cae la viejita, claro, si se cae la viejita, pero te ríes, entonces aunque no quieras, esa es la parte que venimos como a ver y a disfrutar de los personajes y lo rico es que es una ficción, entonces no existe y no hacemos daño a nadie. ¿Cómo va tu proyecto de cantante? Bastante bien, la cuestión de los Luises la comenzamos ya hace, pues ya estamos entrando al tercer año, es el segundo disco que sacamos, el disco El Riesgo, la canción de Amigos ya no, nuestro primer sencillo bastante buena y ahorita ya vamos a empezar el segundo sencillo que se llama Llora Llora, que ya pronto les daremos más información, pero va bastante bien. ¿Qué te llevarías en una caja? Pues yo creo que me llevaría una plantita y ya me enamoré del iPad, la neta, me encanta, yo creo que me llevaría eso. Aunque se olviden en cajas más compactas, ¿cómo he sido minimizando la vida un poco? Sí, pero me encanta la verdad cómo puedes ahí leer tus cosas aparte de jugar, estar comunicado, yo creo que me llevaría un aparatito nada más de esos, una planta y agüita para regar la planta. Ok, muy bien, ahora invitan a nuestros amigos a que vengan a ver La Caja. Hola, ¿cómo están a todos los que nos están viendo aquí? Pues muchas gracias por tratar de conocer a estos salvajes que estamos haciendo este trabajo de teatro, se llama La Caja y los invitamos de jueves a domingo. Estamos aquí y por favor, vénganse a disfrutar, vénganse a olvidarse durante hora y media de las cuestiones que están allá afuera y a divertirse con nosotros aquí en La Caja. Regresamos al estudio con Gina. Ah, córrele, vámonos. Bueno, y a todo esto, Gina, ¿qué es lo que tú te llevarías en una caja? ¿Qué me puedo llevar? ¿Pero qué tipo de cosas? Todo, todo lo que yo quiera. Desde material de recuerdos y sentimientos. Yo creo que me llevaría mi celular, mi iPod, porque me encanta escuchar música a todas horas. También me llevaría una foto de mis papás y a mi perro Nicolás, que lo amo y lo adoro. A ver si cabe todo. Sí, yo creo que sí cabe todo una caja. Chiquito, sí cabe, sí cabe, Nico. ¿Tú qué te llevarías? Yo creo que con el iPad tengo suficiente y tengo todo. Ahí todo. Y bien, amigos, no se muevan que regresamos aquí reporteando el espectáculo. Por Vibra TV. Si quieres disfrutar de una cena deliciosa y de un ambiente bohemio, Siqueiros Bohemian Bar es el lugar ideal para ti. Este lugar es conocido como la Catedral de Luis Carreño, ya que todas las caricaturas que encontramos aquí de grandes personalidades están hechas por él. Una de las personalidades que más frecuenta Siqueiros Bohemian Bar es Gabriel García Márquez, que lo he bautizado como el Cielo de García Márquez. También puedes disfrutar de una noche bohemia junto a grandes cantantes. Te esperamos aquí en Siqueiros Bohemian Bar. Sin duda ha sido un gran acierto el que Sasha Sokol, Benny Barra y Eric Rubin se hayan reunido para lograr el éxito con Primera Fila, que ya es doble disco de platino. Vamos a ver qué nos contaron en esta conferencia de prensa y aparte de sus nuevos conciertos y una sorpresa para todos los fans. Vamos a verlos. Nos sentimos emocionados, afortunados de poder tener este disco, de tener un proyecto con tanta estrella, de tener un proyecto en el que se han sumado tantos personajes, empezando por Seitra, Cocesa, Sony y luego los músicos, los productores y finalmente ustedes que han sido el vínculo entre nosotros y el público y les agradecemos enormemente su presencia una vez más a una rueda de prensa para poder platicar sobre los planes que tiene este 2013 y para servir de puente, para comunicar nuestro agradecimiento a todo el público que ha creído en este proyecto. Es un privilegio quienes tenemos muchos años en la industria y ustedes lo comparten y sé que saben lo difícil que es hoy en día vender un disco doble de platino. Hace no mucho en Twitter yo hacía un poco un recuento de lo que significaba vender un disco de oro hace aproximadamente unos 10 años, estamos hablando de 100 mil copias, después eso bajó a 75 mil copias, después a 50 mil copias, después a 30 mil copias, bueno estamos hablando de un 70% de descuento de la industria de la venta de los discos que nos estamos bancando y que hemos afrontado la industria, los músicos, las disqueras, los managers y los fans buscando nuevas maneras de encantar, de enamorar a través de este increíble lenguaje que son las canciones y aún así pues creo que es más sabroso, se goza más, se digiere de una manera más rica el poder decir con el corazón que hemos vendido un doble platino. Es muy poco tiempo para saber qué va a seguir, lo que sí sabemos es que todo el 2013 vamos a estar girando juntos disfrutando de este disco que al haber sido grabado de una forma en vivo en un concierto pues su naturaleza y lo más orgánico es sacarlo a pasear, hacer esta gira. Entonces el 2013 estaremos en esto y quién sabe qué nos depara el 2014, no sé si al terminar este año de pronto todos nos prendamos y sintamos que es un buen proyecto hacer una primera fila 2 o una segunda fila o hacer algo inédito o cada quien seguir con sus carreras y sabemos que nos encontraremos en el futuro de alguna manera porque si llevamos 30 años coincidiendo sería muy raro pensar que en el futuro dejaríamos de hacerlo. y sin embargo salir al mercado de Estados Unidos es siempre un gran reto, centro de Sudamérica obviamente y es algo que nos encantaría hacer, lo hemos hecho a través de nuestras giras con proyectos en conjunto y también por separado, entonces sentimos que definitivamente se está armando como todos los elementos necesarios y de apoyo y creemos, obviamente hay mucha gente vía redes sociales que nos pide estar por allá y pues felices de ir a pasear esta primera fila por otros países. En este momento no hemos ni siquiera empezado a pensar cuál es el siguiente paso, creo que los tres tenemos esa enorme capacidad como de estar en el aquí y en el ahora y es tan grande todo lo que nos está sucediendo y estamos tan divertidos y hay tantas cosas por hacer porque no somos el tipo de artista que nada más se sube a cantar, como que nos interesan todas las áreas, todos los aspectos de lo que estamos haciendo, entonces más allá de lo que ustedes ven hay muchas horas y mucho tiempo invertido en dónde va el foco, en dónde está la escenografía, qué músico toca, cuál es la voz tal y todo eso pues consume nuestro tiempo. Aquí tenemos la oportunidad de cantar otras canciones, tenemos un tributo a una banda muy importante de los noventas, tenemos canciones, otras canciones de nuestro repertorio como solistas, hay muchas sorpresas, ahorita se ha estado muy aplicada en lo que va a ser el show, el espectáculo, las pantallas, hasta vamos a bailar. Yo creo que en el otro sentido también tienes mucha razón, yo creo que esto sí es una cereza del pastel, un reconocimiento a muchos años de complicidad, de mucha búsqueda, escogimos las canciones más representativas de nuestro repertorio como solistas, podríamos decir las más comerciales, más exitosas también, pero también hay mucha apuesta en este disco y no hemos dejado ese espíritu de lado, salimos con cada beso un tema de Eric Rubin que tuvo mucho éxito y que nadie conocía, salimos al mercado con un disco lleno de éxitos y escogimos salir con algo completamente nuevo y de esa manera amalgamar un sonido, un lenguaje, una manera de cantar y abanderar este nuevo proyecto. Ha habido mucho trabajo detrás del disco, el disco se grabó en vivo, hubo una grabación, no había varios días, era ese día, ese momento, pero para poder llegar ahí hubo mucho ensayo detrás, hubo mucho trabajo y la verdad es que yo me siento tan afortunada de estar, además de con estos dos grandes amigos, con estos dos grandes monstruos de la música, porque me ayudan a crecer, me muestran mis debilidades con una enorme gentileza y amor y al mismo tiempo me arropan y me llevan a crecer, entonces yo creo que el resultado de lo que puedas ver mío del disco, más allá de mis clases de canto y de mi esfuerzo, tiene mucho que ver con los compañeros con los que comparto este proyecto y a los que les agradezco enormemente cuidarme tanto y saber qué parte de la canción darme y qué segunda voz me va a quedar mejor y en dónde voy a lucir mejor. Durante todo el proceso de crecimiento como artista y como músico, cada quien está haciendo una búsqueda distinta, yo podría decir realmente que yo me considero uno de los músicos más egocéntricos que existen en esta industria, en el sentido que muchas veces hago discos y muchas veces me ha pasado discos que nada más me gustan a mí, que a mis cuates, para bien o para mal. Afortunadamente he tenido suerte rodearme de gente que de repente ha hecho las canciones más comerciales de mi repertorio, específicamente las tres que estamos cantando en este proyecto y eso me ha dado como un puente para poder seguir haciendo lo que hacemos. Yo creo que realmente los tres que estamos acá arriba tenemos visiones bien distintas de cómo hacer nuestras carreras, pero las cosas comunes son esa búsqueda, esas ganas de ser distintos y de no ser complacientes, pero no tanto a los intelectuales o a la gente que escucha la radio más comercial, sino con uno mismo. Al final, el crítico más duro siempre va a ser uno mismo. Y creo que los tres somos bastante estrictos en ese sentido y exigentes con nuestro trabajo. Nosotros tres nos hemos salido un poco más de lo comercial para hacer también otro tipo de cosas y creo que en ese sentido esa coincidencia nos ayuda mucho a poder presentar un disco que de alguna manera sea homogéneo, que las rolas de Benny vayan bien con las de Eric, que las de ellos vayan bien con las mías, que podamos encontrar un terreno común en un productor como Aureo Vaqueiro y demás. Pero creo que si se hicieran otro tipo de mancuernas y de pronto fueran otros tres los que salieran, creo que también sería exitoso. Yo creo que de mis favoritas es el aire, creo que el arreglo quedó muy exquisito. Creo que te das cuenta en la grabación cómo sorprende al público. Recordemos que el público lo estaba viviendo, al igual que nosotros, por primera vez. Entonces, me encanta cómo se… hacia dónde se fue ese arreglo y cómo se logró la división de la rola. Ese es de mis favoritas. Y en este momento mi favorita es Dame Amor. Como que vas cambiando de canción favorita porque depende mucho del estado de ánimo en el que estás. Pero en este momento Dame Amor es mi número uno. Sin ti le tengo un cariño especial a esa canción, siempre me ha gustado y es nuestro nuevo sencillo. Que el deseo no nos deje despertar una vez más. Aire será, lluvia será, aire, aire será. Aire será, lluvia será, aire, aire será. Y bien, Jenna, ¿cuál sería tu canción favorita de…? Mi canción favorita de este disco, Primera Fila, Me Quedo Con Tonto Corazón y Serás el Aire. Yo creo que, híjole, me encantan esas canciones. Las escucho y las escucho y las escucho. ¿Tú? Cuando mueres por alguien, Día Rubí. Yo creo que es de las que más me ha gustado. Bueno, todas están muy buenas. Están muy buenos los arreglos del disco, eh. La interpretación, sobre todo, de cada uno de sus compañeros. Qué buena idea se les ocurrió. Y, por cierto, no se pueden perder a Sasha, Ben y Eric en el Metropolitan y con la sorpresa de que van a estar en Auditorio Nacional en abril para estar al pendiente y en primera fila. Y en el Metropolitan el 14 de febrero, custodia de los enamorados. No, imagínate que te lleve ahí tu novia. No, bueno. Sería feliz. ¿Y qué crees? ¿Te gustan las canciones sin ti? Me encanta. Y es el segundo sencillo de Sasha, Ben y Eric. Y los dejamos con este video para despedirnos. Ernesto, me la pasé muy bien el día de hoy. Muchas gracias por compartir la conducción conmigo de Reporteando el espectáculo. Gracias a ti, Gina. Y, bueno, a todos nuestros queridos amigos allá en casita, les dejamos con este gran video. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Cómo te extraño Cómo te quiero A veces siento Que ya te perdí Cuando te busco Ya no te encuentro Estás en tu mundo Tan lejos de mí No puede ser Ya no lo aguanto Te necesito Y no estás aquí No sé si es mi culpa Por nuestro destino Pero me muero Me muero Me muero Me muero Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti No sé qué ha pasado Pero cuando te miro Ya no adivino Lo que piensas de mí No te piensas de mí Pasan los días Y sigo sin verte Ya no me contestas Te escondes de mí No sé qué nos pasa No sé qué nos pasa No sé qué nos pasa Yo sé que me quieres Pero no me perdonas Pero no me perdonas Oh no Sabes que te amo Y que me muero Me muero Me muero Me muero Me muero Sin ti Yo me muero Me muero Me muero Me muero Me muero Sin ti Me muero